La Laguna de Fray Hanes en Alajuela, un excelente lugar para pasar un día familiar. Acá vemos lo que es la laguna rodeada de mucha naturaleza y muchos árboles. También cuenta con zonas verdes para practicar deporte y hacer actividades con los niños. Hay también un play en el cual los niños pueden disfrutar y es un bosque en realidad. Un bosque rodeado de muchos árboles, mucha vegetación en el que podemos hacer caminatas y respirar aire puro de la naturaleza. Muy saludable para todos. Y si quiere pasar una linda noche en el bosque, también hay unas cabañas en las cuales se pueden alquilar y disfrutar de una linda noche a un precio súper económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!